El bola se llama Corredito y así suena el grupo regado con Pangel de Betiempo Por ahí está cargada la doble rodado La pistola, el cinto y los radios colgados A mí en la mañana me rinde el trabajo y agarro camino Con rumbo a los mayos de los monitores Soy el encargado, yo soy el 50, vuelvo lamentado El 20 más 1, la suma, el 20 no Ese es el viejo que nos echa la mano No está tan pelada andar en el refuego Y también de repente me dé tercio un cuerno Si andamos contentos y paros al viento Escuchando corridos, como me divierto Soy de Cunomilde, ¿de dónde venimos? Y si andamos recios, pero bien tranquilos Acento de rancho, porque allá nacimos Soy Aaron Beltrán pa' todos mis amigos Mi pariente ñoño y viene con los botes, mi compa chapeo También traigo el trote, no lo hago de bravo Más no se alboroten que pa' bailar Paco no ocupo el chico, soy enamorado Me gusta bailarlas con un buen corrido Al ritmo de banda, me encanta esta vida Y todo lo que abarca de lo que me gusta No quedo con ganas Si hablamos de hombre, soy de buena mata Yo aplico consejos y evito a legatas Mi viejo es un sabio y supo darme crianza Somos amigueros y eso es por mi tata Se ocupan un paro, me hablan por los radios De culi, chacharco, siempre es un buen tramo Yo aquí me despido, me están esperando Ya salió un soldado y cantaron los gallos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!